Llevo una semana... Estamos a miércoles, ¿vale? Llevo una semana llena de nanotragedias, que ya no es suficiente este podcast para contarlas todas. ¿Del primero o del tercer mundo? Hay de todo. No, todas diría que del primer mundo, pero... ¿Te han pegado a la malaria? No ha habido nada realmente grave, pero... Pequeños detalles. Para empezar, te estoy hablando ahora... Bueno, te estoy escuchando ahora con unos cascos nuevos, porque mis cascos anteriores han muerto. Lo típico de que deja de escucharse el auricular izquierdo y he tenido que comprarme... Bueno, un auricular. Un auricular no tiene por qué ser el izquierdo. Normalmente es el izquierdo. A mí siempre me pasa con el izquierdo. No sé, a lo mejor es que le doy... A mí siempre me pasa con el derecho. Puede ser que yo le dé un uso especial y que el izquierdo sufra más desgaste, por alguna razón. No sé, a mí siempre me ocurre con el izquierdo. Bueno, un auricular. Se ha dejado de escuchar. Creo que todos estamos familiarizados con este problema. Y bueno, pues he tenido que comprar otros en el último momento. De Amazon, baratos. No sé cómo voy a vivir con esto, pero bueno, no podía permitirme mucho más. Hoy he sido despertado una hora antes de lo que me hubiese gustado por un perro que estaba ladrando en algún lugar de mi barrio. No sé dónde, pero muy fuerte. Esto lo podríamos calificar como tragedia del tercer mundo. Esta es la que me ha hecho dudar. Porque el sueño es muy importante. Y a mí una hora de sueño... A mí una persona que estudia por la tarde, que tiene que estar prestando atención a la hora de la siesta en España... Esto, una hora menos de sueño por la noche es muy duro. Y acabas sufriéndolo por la tarde. Pero bueno, no sé. No sé lo que voy a hacer. Está muy bien esto de aprovechar más la mañana y hacer más cosas por la mañana. Pero una hora de sueño a mí me puede cambiar la vida. No estoy seguro de que haya sido una buena noticia. Especialmente cuando ha sido de forma no deseada y por un perro bastante molesto. Pero bueno, suficiente queja por hoy. Para empezar el episodio ha sido un poquito... Un poquito... Arisco, quizás. El otro día hice macarrones con tomate. La historia ya me está emocionando. Es un plato normal. No requiere mucha elaboración. Sí. En mi caso yo hago el tomate frito. No lo compro hecho. No me gusta. Hice una olla en grande para todas las chicas y yo. Y vengo a quejarme de una de las chicas. ¿Qué pasa cuando cocina alguien en un piso en el que todos comen y beben de lo mismo, del mismo plato? Comparten una olla, una sartén. Pues que la regla general es que el último en comer, limpia. Al menos echa un poquito de agua para que no se quede eso más pegado. Bueno, pues pasa que no. Que esa chica, pues no. Y yo se lo dije, le dije... Lo que no termino de entender, lo que no termino de comprender del todo, es esta regla de que el último que termina limpia. Normalmente limpia por mi experiencia. Bueno, si hay gente que no es de la casa, evidentemente limpia el que vive en esa casa, ¿no? El invitado no se va a poner a limpiar. Y si hay gente, varia gente que vive en esa casa, limpia quien ha preparado la comida, por lo general. Pero mira, lo que pasa es que somos estudiantes, tenemos distintos horarios. Entonces, si yo preparo y limpio lo que he cocinado, muchas veces pues no le puedo dejar comida a la otra persona porque somos estudiantes y no nos hemos planteado comprar tuppers. Y los platos son los justos. En esa situación, pues lo que solemos hacer es dejar la olla en la que hemos hecho, por ejemplo, macarrones. Y claro, el último que tiene que al menos echarle agua para que no se pegue es el que viene, ¿verdad? Sí, no, bueno, echarle agua para que no se pegue, eso es cultura general, o sea, eso es evidente. Eso sí que no te lo discuto. Me gustaría preguntar a nuestros escuchantes cuál es su política respecto a fregar los platos después de comer. Que nos informen en su casa cómo se hace, si hay una persona que siempre se encarga de ello, o si es quien cocina, o si es el último que termina, o qué es lo que ocurre, el más joven. ¿Cómo lo hacéis? Tú, niño de tres años, friega. Por sorteo, a lo mejor, no sé, puede haber muchos métodos, así que, bueno. Los juegos del hambre. El otro día fui a un bar. Fui a un bar porque tuve visita en casa. Mis compañeros de piso tienen amigas, son seres sociales y humanos. El caso es que esa gente llegó, esa gente dijo, ojo, vamos a salir, porque es lo que vienen a ser las fiestas de San Mateo. Yo, en principio, iba a hacerme el sueco. No pude. Decidieron que yo también salía. Yo no lo elegí. Es decir, no encuentro la gracia a irte de fiesta a las 3 de la mañana. Porque se estaba viviendo en casa para no beber por ahí. Que quiere decir, pobres bares, ¿eh? Pobres bares. El caso es que fuimos a la calle principal que se llama la calle Oscura, que es la calle principal de fiesta aquí en Oviedo. Y ya sé cómo se sentía la gente en 2006 cuando había rebajas en el Corte Inglés. ¿Por qué en 2006? ¿Se acordaba de eso? Sí, sigue habiendo cada año. ¿Por qué en 2006? Cuéntanos, Rubén. Sí, pero no os acordabais. Porque ahora cada vez es menor. Quiero decir, hay mucha gente que ya compra sus ofertas y chollos por internet. Hay otros hábitos. No sé si os acordáis de cuando éramos más jóvenes, al menos yo. Era una noticia tan polémica y había tantos vídeos de golpes, peleas, discusiones, agresiones, tarjetas rojas, ¿vale? Sí, es curioso que eso ya no ocurre por las compras en internet, imagino, como dices, sí. Claro. Entonces, con esto quiero explicar que yo iba andando por una calle, tampoco demasiado grande, pero tan abarrotada, tan abarrotada de gente, que realmente había una única vía de avanzar y era empujar por encima de tus posibilidades. Parece muy seguro, la verdad. En caso de emergencia parece muy seguro. Es lo que yo pensaba todo el rato. Es decir, estamos en un casco antiguo, las calles son peatonales, o sea, ni siquiera puede entrar aquí una ambulancia si hay un problema grande, y estamos aplatonándonos todos borrachos, la mayoría, yo no, sabéis que soy abstemio, un montón de gente borracha o bajo la influencia de otras sustancias estupefacientes. De los cuales no vamos a hablar en este podcast. Agrediéndose las unas a las otras, en un intento de entrar a un bar, que probablemente esté igual de lleno, y entonces entraban, entraban, y te empujaban, y tú empujabas, y había un momento en el que os mirabais como diciendo, pero será que es este que me empuja, y te dabas cuenta, tú también estabas empujando. Sí, sí, me he visto en esa situación muchas veces. Os miráis y decís, pasa tú, no, pasa tú, no, no pasa, eso no pasa. Os miráis y empujáis más, empujáis más fuerte, de una forma más constante, con más dinamismo, y lo importante en esa situación, y lo importante en ese momento, es no mirar a los ojos a nadie, que nadie piense que lo haces realmente por joder. Porque tú nunca sabes cuando alguien, bajo la influencia de sustancias estupefacientes, alcohol y otros fenómenos de la naturaleza, como setas, de los cuales no vamos a hablar en este podcast, va a decidir que tú eres una amenaza para su modus vivendi. Sí, no quieres cabrear a nadie que puede no estar en pleno uso de sus facultades mentales. O que no tenga facultades mentales. No quieres enfadar a esa gente. Entonces tú no miras a los ojos a nadie, ni a los hombros, tú caminas por intuición. Te empujan por detrás y tú vas como todo el rato señalando diciendo, ¡Ay, cómo me están empujando! ¡Ay, Dios mío, cómo me empujan! Tendré que empujar yo para no caerme. Con esa mirada perdida, como diciendo, ¿qué hago aquí? Cuando en el barba no lo puedo tomarme una copa, sentado. Y con música de verdad, con la mandanga del fari. Te mazo. Es como que es una situación social muy complicada, muy compleja. O sea, para alguien como yo todas las situaciones sociales son complicadas. Pero quiero decir, es como una especie de tormenta perfecta de la sociabilidad. Porque estás en un sitio con un montón de gente y se da esta circunstancia de que todos estáis experimentando lo mismo. Pero no es reconocido por nadie, por así decirlo. O sea, todo el mundo está como, ¡Oh, me están empujando! Pero nadie está diciendo, ¡Oh, estoy empujando! Yo también, porque si no, me van a aplastar porque voy a morirme si no empujo a alguien. Y es, no sé, es una situación complicada. Y más si tienes en cuenta que hay gente, pues lo que tú dices, que a lo mejor no está en su estado de mayor lucidez. Lo que es del ciclo completo de sus 24 horas del día. A lo mejor no está en el punto álgido de su lucidez mental. Entonces, es una situación complicada y agravada precisamente por eso, por el alcohol, entre otros factores. Y a mí eso es lo que me molesta. Que la gente actualmente te da la sensación de vivir para beber. ¿A qué te refieres con vivir para beber? ¿No te ha pasado hablar con tus amigos de clase o con gente que conoces, no demasiado, que no tienen por qué compartir tus gustos, cuyo diálogo de lunes a jueves seguramente, o de lunes a viernes, es ¡Menuda coborza me voy a pillar este viernes! O ¡Fua! ¿Cómo lo voy a pasar? Que me voy a salir de fiesta con no sé quién este sábado. ¿No te ha pasado? Sí que es cierto que el tema de que sea tema de conversación constante no lo he experimentado quizás tanto. Pero sí que es cierto que, ¿cómo decirlo? Es como una especie de catalizador social. Es algo que une a la gente porque es algo que en principio, vamos, se asume que le gusta a cualquier persona. Es decir, puede que a lo mejor no puedas llevarte bien con otra persona por otros gustos porque cada uno es como es. Pero se asume o se presupone que todo el mundo puede estar interesado en ese tipo de actividades quizás. Entonces, bueno, pues es algo que une a la gente y además, pues por su propia naturaleza y por su propio efecto en el comportamiento de la persona, pues bueno, pues ayuda a la sociabilidad y a comunicarte y relacionarte con otra gente. Pero no veo a partir de qué punto es necesariamente malo. Es decir, a ver, hay casos, hay gente que tiene problemas, pero no veo a partir de qué punto... O sea, no veo que de forma generalizada haya un problema con esto. Pero a partir de qué punto es un problema, es la gran duda. A partir del punto en que necesitas hacerlo para pasártelo bien y si no lo haces, no te lo pasas bien. Entonces toda la juventud tiene un problema. No estoy de acuerdo con eso. Ese es el punto. Que mucha gente joven lo haga para pasárselo bien no quiere decir que casi nadie pueda pasárselo bien de otra forma. Es decir, hay gente que le pasa y es un problema, pero no creo que sea algo generalizado, no por mi experiencia al menos. Yo creo que en una clase de 30 personas, vamos a suponer que unas 20 personas disfrutan el alcohol porque de otra manera no pueden divertirse. Y no te digo que sea porque no son graciosos o porque tienen alguna filia relacionada con la cerveza. Es que pienso que le damos muy poco valor en la educación a las relaciones públicas. ¿Qué pasa? Yo creo que es porque no le damos. O sea, que haya un baremo tan alto, tan disparo. Primero es por genética y por predisposición humana. Pero por otra parte, creo que no apoyamos lo suficiente las relaciones públicas o enseñamos a la gente que no tiene esos dotes que ya nacen prehechos para relacionarse con la gente. A ver, es que a veces haces esto, Rubén, y es que en unas pocas frases metes demasiadas ideas y no sé a qué responderte. Es decir, no sé cómo hemos llegado del alcohol aquí, pero si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que debería enseñarse a los alumnos, imagino que a edades tempranas, porque a una persona de 15 años ya poco le vas a enseñar a este respecto, pero a los niños y chavales más jóvenes, ¿a socializarse con la gente de forma más abierta y más tolerante? ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, yo lo que quiero llegar es que los seres humanos somos seres sociales. O éramos seres sociales, mejor dicho. Bueno, lo seguimos. No quiero hacer el típico discurso de las tecnologías que nos están hundiendo, porque creo que no, pero hemos eliminado algo que hace 100 años sí que existía. Empieza por ser y acaba por elección natural. Pero por norma general, los seres humanos somos muy dispares ahora porque ya no hay un humano estándar, el humano que todo el mundo suele ser porque es el que se sobrepone a la vida. Quiero decir, ¿tú crees que los campesinos eran tíos con ideas dispares? No, los campesinos eran campesinos. Y sus ideas eran las mismas o muy parecidas porque si no, no hubiesen sobrevivido a eso. Se habrían suicidado o mucho peor, hubiesen muerto a los tres meses porque esa era la esperanza de vida de un bebé. A ver, es que tienes esta afición, Rubén, de meter muchas cosas en muy poco tiempo. Y dejando de lado el asunto de la selección natural, que es otro debate aparte y que no creo que estemos cualificados para hablar de ello. No sé si estoy de acuerdo contigo. Es decir, la gente en el pasado a lo mejor nos parece que era más uniforme, pero porque no pasa la historia cada opinión dispar que tiene cada campesino en el lugar. Es decir, no creo que haya una diferencia fundamental en las personas de hoy en día y las personas de hace 500 años. Lo que sí hay simplemente es diferentes contextos sociales porque van cambiando con el tiempo y ya está. Relacionando eso con el tema del alcohol y demás, el alcohol lleva consumiéndose como forma de catalizador social. Estoy intentando buscar otro término para utilizar y no soy capaz. Pero lleva consumiéndose de esa forma desde que existe prácticamente. Es decir, han existido tabernas y han existido sitios en los que gente se dedicaba simplemente a beber cualquier tipo de alcohol, cerveza, vino o lo que hubiese en su lugar del mundo en su momento de la historia. Simplemente por afianzar sus vínculos sociales con otra gente. Los legionarios humanos bebían vino y lo utilizaban para emborracharse, que es lo que el vino hace, pero quiero decir, para beberlo juntos y para estar ahí de tranquis bebiendo porque se socializaban de esa forma entre ellos porque era su momento de pasárselo bien. Lo mismo ocurre hoy en día, solo que hoy en día no estamos yendo a conquistar alguna provincia del Mediterráneo. Claro, es lo que te iba a decir, que no es la misma situación para nada porque es que es eso, no es lo mismo tomar alcohol en una época en la que hay guerras y hambrunas y demás motivos sociales que lo fomentan a consumirlo porque es que si no no me sale bailar. O sea, tu argumento es que consumir alcohol solo tiene sentido cuando está ocurriendo algo horrible a tu alrededor. Yo considero que consumir alcohol es horrible per se. Es que no estoy de acuerdo, o sea, y te lo estoy diciendo yo que apenas bebo alcohol. No soy estrictamente abstemio como tú, pero apenas bebo alcohol, pero es que no me parece mal, no veo un problema donde lo estás viendo tú. Es decir, hay gente que tiene problemas y es verdad que el ocio entre los jóvenes, al menos en España, se podría diversificar y se podría reimaginar un poco, se podría añadir un poco de creatividad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que a veces es poco original, pero no creo que sea un problema en sí el alcohol. Creo que el problema es que alguna gente no es que no sepa divertirse con otra cosa, sino que simplemente va a lo fácil, va a lo que no falla. Porque si tienes que quedar con mucha gente o con un grupo relativamente grande de gente a la que no conoces mucho y no sabes cuáles son sus intereses, pues bueno, pues les emborrachas porque sabes que eso a casi todo el mundo le va a gustar. Hay pocas cosas en el mundo que sean más comunes entre la gente. Eso y la pizza, a todo el mundo le gusta la pizza, nada más. Ese también es un problema, ese también es un problema. Y es que, no, no, que pensemos que nuestra forma de ser humana no importa porque hay alcohol. No es que no importe, es que... No, es que es lo que estamos dejando entrever. No, 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 lo que estoy diciendo es que no la conoces. O sea, si tú tienes que entretener y tú tienes que hacer que se divierta a una persona que conoces desde hace una semana, ponte, y no sabes quién es, no sabes qué le gusta, pues no puedes decir, vale, vamos a ir al cine a ver esta película porque no sabes qué le gusta. No puedes decir, vale, vamos a ir en concierto porque no sabes qué le gusta. Pero puedes decir, vamos a un bar a tomar algo porque a casi todo el mundo le gusta eso. Vale, si eres un organizador de eventos y no tienes ni idea de tu cliente, sí, está muy bien decir, vamos a irnos a tomarnos un copazo de Jägger que nos deje ciegos, sí. Que puedes ir a tomar unas cañas también, que no pasa nada. Y qué decir, y de hecho, tomar una cerveza es lo que menos malo me parece porque es lo que dices tú, es igual que siempre voy y me tomo Coca-Cola porque lo que quiero realmente es hablar. Y es un entorno en el que se facilita el habla, estás en una mesa mirándote generalmente cara a cara y estás bebíndote algo porque necesitas beber para mantener la lengua húmeda. ¿Qué es lo que me enfada a mí? Esa forma de, bueno, es que como quiero divertirme, no quiero esforzarme de ninguna manera en conocer a nadie, así que me voy a pegar una coborza y lo que surja. Y aparte de que estamos viendo el alcohol como algo que jijijaja no va a pasar nada malo. Y nos ha pasado a todos, incluso yo he visto grupos de personas que se hacen, se burlan de, ¿te acuerdas el día en que a Pepito le di un coma a ti? Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, el alcohol es un tema serio y muchas veces se trivializa con ello, como que no tiene tanta importancia y realmente puede ser un tema muy serio. Especialmente entre gente joven y con gente joven me refiero, no cualquier persona por debajo de 30-35 años, me refiero gente más joven que nosotros, gente menor de edad. Gente que ni siquiera es mayor de edad. Por cuestiones de la vida, pues decide beber alcohol porque así es la vida en este país. Y sí que es especialmente peligroso en ese contexto y sí que estoy de acuerdo contigo ahí en que, o sea, en ese detalle, en que se toma como si fuese algo normal y algo que a todo el mundo, Ah, es que si no te ha ocurrido esto es que no has tenido juventud. Y creo que es un tema muy serio y creo que es especialmente eso, especialmente entre la gente más joven. Pero en el contexto general sigo sin ver un problema, lo que es entre la gente de nuestra edad o mayor. Vale, pero es que el contexto general no empieza con gente de 18 años que dice, tengo la mayoría de edad, voy a tomarme una copa para celebrarlo. Eso no empieza así. Y todos sabemos que no empieza así. La realidad es que a los 13 años estás en tu pueblo y como todo el mundo está borracho, dices, oye, pues voy a probarlo. Y eso es lo que a mí me parece preocupante. Sobre todo en una sociedad que ya tiene demostrado y visto de mil y una maneras lo que hace el alcohol. Quiero decir, estamos en un país en el que la tasa de suicidios es enorme y uno de los depresivos que más se venden en cualquier sitio es el alcohol. Sí, bueno, pero no creo que sea una relación muy directa. Es decir, es depresivo para el sistema nervioso, pero no quiere decir que te deprima a ti. O sea, a ver, si tienes tú ya tus cosas en la cabeza, pues bueno, pero una persona que está normal no va a tener ningún problema. Vale, pero ¿quién no tiene cosas en la cabeza? Dime a una persona que no tenga una preocupación. Sí, pero que lo que te quiero decir es que el término depresivo, cuando se utiliza en el alcohol, no se utiliza en ese sentido de depresión. Se utiliza en el sentido de que deprime el sistema nervioso. Es decir, en lugar de excitarlo, como lo hacen otras sustancias que no vamos a mencionar en este podcast, lo deprimen, es decir, lo inhiben, lo dejan dormidito o lo calman. No quiere decir que te deprima, no quiere decir que te cause depresión o que te cause tristeza. Puede hacerlo, pero te puede causar mucha alegría también. Es decir... Lo que quiero decir es que si tú, tú, quiero decir, todos los humanos tenemos preocupaciones mayores o menores, en un grado peor o mayor, todos tenemos algo. Sí, pero es que no veo la razón. Como todos tenemos alguna preocupación, no vamos a tomar alcohol para evitar suicidarnos. Es que lo veo un poco, porque también podemos decir, como todos tenemos alguna preocupación, vamos a intentar no ver películas tristes para no pensar en nuestros problemas. No sé, no veo una asociación buena ahí. Lo que yo quisiera es que la gente entendiese que el alcohol no es un juego. Que el alcohol no es algo que se hace xq me divierte. El alcohol no es algo que hasta el vómito sea gracioso, porque lo ves todos los días. La gente falla y bebe hasta el vómito y lo que hace es reírse al día siguiente. Casi te mueres, pero qué risas. Sí, qué risas principalmente por lo que hemos dicho antes, porque es un catalizador social y porque te ayuda a socializarte con la gente en cuanto has compartido esa experiencia, que por lo visto debe de ser muy graciosa por cómo la gente lo dice. Estoy de broma, evidentemente. No, o sea, como que eso te une con la gente que estaba allí y ya es como jajaja, vamos a hablar de esto. Como quien habla de aquel partido o como quien habla de aquel evento que más gente experimentó. Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Es decir, es un problema en el sentido de que, sobre todo con gente más joven que nosotros. Supongo que por cosa de la edad, cuando te vas haciendo mayor, dejas de ser tan imbécil y dejas de hacer tonterías. Hay gente para todo, como siempre. Y depende mucho también del contexto en el que te muevas y demás. Pero sí, sí que es cierto que hay mucha gente más joven en edades ahora de instituto, ESO y bachillerato. Como que es su principal fuente de ocio. Como que cualquier otra cosa quizás no es tan, tan directamente entretenida. Y quizás eso sea un problema. Sigo sin ver el problema, lo que es como un problema del alcohol realmente. Porque es lo que te digo, es decir, la mayoría de la gente que bebe alcohol es mayor de edad. Porque casi todo el mundo bebe alcohol y la mayoría de la gente en general es mayor de edad. Pero entre los jóvenes, y cuando digo jóvenes me estoy refiriendo a gente más joven que nosotros, que tenemos 20 años. Sí que es un problema. Entre la gente más joven, de entre toda la gente que consume alcohol. Lo que yo quiero decir, y espero que se me entienda, no es que la gente tenga que dejar de consumir alcohol. Sobre todo cuando es una persona adulta y responsable. El problema es que el consumo de alcohol al que yo me refiero, el de vivo, de lunes a viernes, vivo, trabajo, como, duermo y demás. Con el único fin de este sábado me vuelvo a poner hasta el culo. Y vamos a repetir esa anécdota que le conté al Johnny de cuando me pillé un coma etílico y me dormí 26 horas. A ver, me parece que hablar de alguien que vive para ello es quizás crear una especie como de... ¿Cuál es la expresión? Como una especie de muñeco de paja, ¿se dice? O sea, como crear una figura súper horrible y luego meterse con ella. O sea, no creo que eso sea lo más generalizado. Es cierto que existe el problema de gente que, lo que digo, que es su principal fuente de ocio y quizás debería imaginarse cosas mejores, pero no creo que sea muy generalizado que alguien viva para ello y esté pensando en ello durante toda la semana. Pues a mí me parece una figura de lo más normal. Y lo que está mal es no saber lo que es el alcohol, porque vamos a ser sinceros, es lo que dice Diego. Una persona puede pensar... Cuando yo digo que es algo depresivo, yo lo digo en el sentido de que la gente que ya tiene algún problema que le esté trastornando mucho, que puede ser cualquier chorrada. Y recordemos que los estudiantes... Hay muchos estudiantes de 10 que se ponen súper nerviosos porque ha sacado un 9, ¿vale? Y se agobia tanto que se acaba refugiando en el alcohol, ¿vale? No sé si eso es un problema demasiado frecuente entre los jóvenes. ¿Refugiarse en el alcohol por malas notas? Claro, claro. Yo digo que hay gente que se molesta demasiado, por ejemplo, en vez de un 10 tener un 9. Y otra que con un 3 dice... Sí, pero lo que quiero decir es que no sé hasta... O sea, sí, en edades más avanzadas a lo mejor se da el caso, pero entre gente joven no creo que el alcohol como forma de alimentar tus frustraciones o de ahogar tus frustraciones, mejor dicho, no creo que sea la principal causa de consumo de alcohol entre los jóvenes. No creo. No sé, no tengo datos, pero... Yo estoy casi seguro de que si no es la mayor es una de las más grandes y eso es lo que me deprime. Porque hay muchas cosas que los chavales no dicen, que no cuentan porque no confían en sus padres, no creen que nadie les puede ayudar y sus amigos son igual de estúpidos que ellos y piensan que no va a pasar nada. También es otro debate que me gustaría plantear que es que los hijos confían demasiado poco en sus padres y los padres son demasiado estrictos a menudo como para entender a sus hijos. Eso es natural. Y mayores. El hijo no confía en sus padres, eso es natural. Yo creo que debería ser todo lo contrario, natural. O sea, debería ser natural a partir de cierta edad, pero un chaval o una chavala de entre 12 y 16 años no se va a fiar de sus padres. O sea, se va a fiar de sus padres en las cosas importantes, pero no se va a fiar de sus padres para contarles sus problemas en la mayoría de los casos. Y no sé, me parece bastante normal. No sé si a lo mejor deberíamos continuar la grabación en otro momento. Es que están saliendo muchas cosas, pero es que literalmente me estoy poniendo ahora mismo las zapatillas para ir ganando tiempo porque tengo que ir al dentista. Probablemente este sea un podcast aportado, porque son temas que no deberíamos tocar en un podcast de humor. ¿Qué nombre? Podemos tocar temas serios. Mientras no sean temas polémicos, no creo que esto sea un tema excesivamente polémico. No creo que nadie nos vaya a denunciar por decir que los jóvenes beben alcohol en este país. Así que, bueno, no sé. No pasa nada por tocar temas serios. Bueno, habrá que revisarlo y ver si es entretenido de escuchar. Y si no lo es, pues cambiamos de tema. No hay ningún problema. Todo se verá. ¿Pap? ¿Hola? Espera, estoy comprobando por dónde estoy grabando. Vale, estoy grabando bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Bueno, hemos tenido un acontecimiento bastante único en la historia de este podcast. Y diría que no es muy frecuente en otros podcasts. Y es que hemos tenido un corte en el episodio de 24 horas aproximadamente. Porque yo tenía... No, 23 horas. Bueno, porque yo tenía que irme al dentista. Así que, bueno, al final estuve muy poco tiempo en el dentista y no sufrí demasiado. Muy, muy poco tiempo en el dentista. Es que solo tenía que hacerme una revisión. Pero mirarme la boca y decir, pues esto está bien o está mal. Y ya está. Me ha dicho, vuelve en noviembre. Así que, pues nada. Volveré en noviembre. Esperemos que para entonces nos corte la grabación. Esperemos que para entonces Diego sea capaz de planificar un poco mejor su vida. Pero, mientras tanto, seguimos en septiembre. Y seguimos en... Es una situación bastante interesante, yo creo. Porque es como que hemos tenido 24 horas... Bueno, 23. Para pensar en las cosas que hemos dicho y en, no sé, para darle vueltas. Porque, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, que cuando escuchas el episodio después... Yo, sobre todo, que lo escucho 20.000 veces cuando estoy editando... Te escuchas a ti mismo hablar y piensas... ¿Por qué hablo así? O sea, piensas todo el rato, no es eso lo que quería decir... O esto lo podría haber explicado de esta forma... O debería estar diciendo esta cosa... Pues a mí me pasa. Y creo que 23 horas para pensar sobre todo lo que hemos hablado y para... No sé. Creo que es interesante. Creo que puede dar resultados curiosos. Antes de seguir con otras cosas, ¿hay algo que tengas que decir sobre la conversación de ayer? ¿Sobre alcohol? ¿Sobre jóvenes? Sí. Jóvenes de menos de 16 años que nos estáis oyendo, que seréis dos. A los cuales seguramente este consejo os va a dar igual porque ya lo estáis haciendo. No consumáis alcohol. Evitar el consumo de cualquier sustancia que altere vuestro sistema nervioso. Salvo que sea estrictamente necesario como para una operación. Bueno, la cafeína está bien, ¿no? Bueno, si podemos evitarla, mejor. Quiero decir, no es tan grave. A ver, con un poquito de responsabilidad. O sea, meterse cinco monsters al día, especialmente siendo tan joven, no es bueno. Bueno, aunque tengas 30 años y estés en el pico de tu vida, cinco monsters al día no es bueno. Bueno, yo creo que el pico de la vida son los 20 y algo. Quiero decir, es la grada a la que te puedes caer de una montaña dentro de los límites humanos, de las montañas que podemos saltar y sobrevivir y que te suelden los huesos bien. Quiero decir, yo creo que a partir de los 30 ya... Yo siempre lo dije y me asusta que no sea así. Yo siempre pensaba que iba a morir a los 21. Aún tengo tiempo, tengo casi un año todavía. Y de hecho pensaba que era la mejor época para morirte. Por alguna razón en especial. Claro. Mira, tú piénsalo. La gente que muere a los 60 y algo, o a partir de cuando ya están jubilados, tienes que decir, o hizo grandes cosas, que generalmente no se puede decir porque es algo que está reservado a muy pocas personas, o, es que era tan bueno, pero una persona que muere a los 21, da igual lo que hayas hecho en tu vida, todo van a ser palabras demasiado buenas en tu funeral. Es decir, si no has hecho nada en tu vida, has sido un vago, nunca has aprobado un curso sin suspender nada, etc., todo el mundo dirá, he estado empezando a tomarse la vida en serio. Si ya, por casualidad, habías hecho algo bueno en la vida, habías dicho, ojo de madre, este tiene un talento innato, la gente dirá, iba a hacer grandes cosas. O sea, tú siempre quedas bien. Entonces, si tienes que morirte de una forma accidental, abrupta y tal, y considerando siempre que mis creencias religiosas no tienen nada que ver y me gustaría saber qué es lo que hay en el otro mundo, si es que hay otro mundo, o si simplemente nos apagamos y dormimos para siempre, que no creo, la verdad. Siempre he pensado que será como un videojuego, no literalmente, y dirás, joder, he perdido otra vida. No, pero sí que imagino que tú, si es que mantienes sentimiento, aunque no sepas lo que ha pasado antes, harás, ¿no? Y cambiará el cuerpo, la memoria y todo. Tú no sabrás nada, serás un bebé llorando, que ni siquiera sabrás pensar bien, pero habrás iniciado otra vida. La salvaje locomotora lingüística de Rubén Tigre nos ha vuelto a llevar por una serie de paisajes temáticos que son imposibles de tratar en un solo episodio de un podcast. Pero por participar, por intervenir en solo uno de los muchos temas que has tocado en tan poco tiempo, Sí, es curiosa la idea que propones de... O sea, la idea de que en el fondo que es la idea que propones como de que es demasiado aburrido, por así decirlo, demasiado simplón, que no haya nada después. Y me parece muy interesante, no sé si realmente hacer un episodio de podcast sobre este tema, pero me resulta muy curioso el hecho de que sea tan difícil asumir o, digamos, considerar verosímil la idea de que no hay nada después, cuando realmente, si lo piensas, es la idea que más sentido tiene. Y esto es algo que llevo... O sea, que lleva en mi cabeza bastante tiempo, la verdad. Y es que nuestra cabeza no... O sea, dado que nuestra cabeza no es capaz de comprender el hecho de que no exista nada, porque en nuestra cabeza siempre están llegando cosas, están llegando estímulos, nuestra cabeza siempre está experimentando cosas, y cuando no tenemos ningún estímulo se los inventa. O sea, y eso se puede ver en los experimentos que se hacen de aislar completamente a una cabeza, a un cerebro, ¿no? De estímulos, de las personas estas que se meten en cámaras de agua, o sea, en... Es que no sé cómo se llaman. Bueno, en sitios en los que están como sumergidos en agua, no reciben ningún estímulo sensorial, están con los ojos tapados, los oídos tapados, y empieza su cerebro a imaginarse cosas, y empiezan a tener como una especie de alucinaciones extrañas, simplemente porque su cerebro necesita estímulos. Y esto es algo que pueden comprobar en realidad nuestros escuchantes, si tienen la suerte de no vivir en una ciudad o en algún sitio en el que haya así como mucho ruido de ambiente, simplemente de fondo, porque simplemente con estar en un sitio completamente en silencio, pero completamente en silencio, sin siquiera tener el ruido de tu propio cuerpo moviéndose y la ropa rozando con la piel y demás, tu cerebro empieza a escuchar cosas que son extrañas, imagino que el sonido es simplemente la sangre pasando por las orejas, pero es un sonido muy extraño y que no había escuchado nunca, pero no lo había escuchado nunca porque mi cerebro nunca había estado tan desesperado por buscar estímulos, porque el cerebro necesita estímulos, y cuando estás en una habitación a oscuras en completo silencio, pero te digo completo silencio, el cerebro se vuelve loco porque es como, necesito un estímulo, necesito algo con lo que jugar, con lo que... algo que procesar, y es precisamente por esto porque nuestro cerebro está constantemente recibiendo estímulos, y si no recibe ninguno, se los inventa o los busca de donde sea, de debajo de las piedras, si hace falta, como no deja de recibir estímulos en ningún momento, no es capaz de comprender el concepto de nada, que es precisamente no recibir ningún estímulo. Es decir, estamos recibiendo estímulos desde que nacemos, prácticamente, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos de conocer o de comprender qué significa la palabra nada realmente es, no sé, no habiendo nacido, en primer lugar, porque no tenemos ninguna experiencia real que podamos recordar y que tengamos guardada en nuestra cabeza que podamos asociar con este concepto. Entonces, precisamente por esto, se nos hace indigesta, por así decirlo, la idea de que no ocurre nada cuando nos ha llegado nuestro momentito, porque para nosotros siempre que ha ocurrido algo en nuestra vida, ha ocurrido algo después. Este o no relacionado es como ocurre esto y luego esto y luego esto. Cuando... o sea, es como una especie de causalidad, ¿no? Continua. Cuando morimos, esa cadena se rompe, esa cadena de causalidad se rompe, esa cadena de causas y consecuencias se rompe. Entonces, para nosotros no tiene sentido. Es como nuestro cerebro dice, vale, aquí no tiene sentido nada de lo que me estás contando, es como antinatural esto. Entonces, claro, nuestro cerebro dice, ¿cómo no va a pasar nada? O sea, algo tendrá que pasar, siempre está pasando algo. Y es verdad, o sea, seguirán pasando cosas. Eso, el universo no se va a acabar, pero tú no te vas a enterar de todo lo que pase. Esa es la cosa. Porque, al fin y al cabo, para nosotros, el universo, el mundo, todo lo que ocurre, ocurre porque nosotros lo experimentamos y nosotros lo comprendemos, lo procesamos y lo entendemos. No experimentar esas cosas implica que no existen. Y dejar de experimentar el mundo implica que el mundo deja de existir para nosotros. Es decir, no tiene sentido para nuestro cerebro. O sea, lo único que sabe hacer nuestro cerebro es imaginarse una pantalla en negro y ya está, o una pantalla apagada y ya está. Y es como, no, es que no hay pantalla, es que no hay color negro, es que no hay nada, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de poder comprender lo que es la nada es lo que hace que para nosotros no tenga sentido decir que no existe nada después. Y por eso, nuestro cerebro dice, a ver, algo tendrá que pasar. Si no sigues viviendo aquí, pues a lo mejor vives en otra realidad paralela. O a lo mejor vas a un sitio en el que te dicen si te has portado bien o te has portado mal. O a lo mejor empiezas a vivir aquí mismo pero en el cuerpo de otro animal. O yo que sé, habrá muchas hipótesis por ahí que no tengamos ni idea de que existen. Pero, ¿sabes? Quiero decir, siempre busca que ocurra algo. Porque no tiene sentido para nuestro cerebro que no ocurra nada. Nuestro cerebro no quiere comprender que el universo no gira en torno a él, ¿no? O sea, el mundo no gira en torno a él, pero es que al fin y al cabo es la sensación que tenemos durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues tampoco podemos hacer nada al respecto. Yo estoy seguro, muy a cien por cien, de que realmente lo más seguro es que no haya nada, obviamente. Y creo que eso es así, que vamos a estar en una pantalla negra, vamos a tener gusanos comiendo nuestro cerebro y poco más. Pero sí que creo que no de forma mística, sino de forma aleatoria, ¿no? Como decir, yo sé que no soy yo y sé que no es mi cerebro y sé que no es mi cuerpo y sé que no es mis pensamientos. Podamos aparecer de otra manera en el universo. Como si se reciclase nuestro conjunto de sistemas nerviosos que nos conforman a nosotros. Puede llegarse a dar la misma combinación que nos ha originado a nosotros y no sepamos que anteriormente éramos humanos. Sí, o sea que dada una cantidad indefinida de tiempo, por muy improbable que sea algo, al final acaba ocurriendo. Y dado que el hecho de que yo exista y yo sepa que soy yo y tenga mi identidad tiene que ver simplemente por un montón de átomos que están en mi cuerpo ordenados de cierta manera. Y si estuviesen de otra manera, pues no tendría sentido y no sería yo una persona, sino un desastre de materia orgánica tirada por el suelo. Por muy improbable que sea que esos átomos se vuelvan a organizar de esa manera, de forma azarosa, dado una cantidad de tiempo infinita, todo lo que es muy, 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 muy improbable, acaba ocurriendo. Eso es verdad. De hecho, no sé si has escuchado alguna vez esta, no sé si se considera hipótesis o simplemente una especie como de paradoja o teorema o no sé, no conozco los términos. Pero esta cosa que dice que si el universo es infinito, si el universo fuese infinito en extensión, existen infinitas versiones de ti mismo, haciendo exactamente lo mismo. Porque evidentemente, dado que es infinito, pues esas cosas ocurren, ¿no? No tengo ni idea de cosmología ni de ese tipo de cosas. No sé si no es una hipótesis, si está acertada o no, si es real o no, si está aceptada o no. Vamos a valorar esta idea. Si hay infinitas personas llamadas Rubén Tigre en un infinito cantidad de mundos y universos, quiero saber al único al que le va bien las cosas. Pero si son exactamente igual que tú, entonces le van las cosas igual que a ti. No, pero has dicho que con distintas decisiones y demás, ¿no? De todas formas, también habrá infinitos Rubén Tigres, Rubén es tigre, infinitos TUS, a los que les vayan las cosas un pelín mejor. E infinitos a los que le vayan un pelín peor. Y también infinitamente peor, infinitamente mejor. No sé, es lo que tienen los infinitos. Yo quiero conocer al que le va todo muy bien. Y quiero conocer al Rubén también, que tuvo que ir a la guerra. Seguro que hay uno. Probablemente. Probablemente hay un Rubén que tuvo que ir a la guerra. De hecho, probablemente hay algún Rubén que tenga que ir a la guerra intergaláctica, fíjate lo que te digo. Recordad que siempre he defendido, que soy muy patriota, y que siempre he dicho que si España tuviese una guerra y yo fuese de ayuda, porque puedo no ser de ayuda en una guerra. Si yo fuese de ayuda, ¿apoyaría a España en un conflicto internacional? Yo me iría a vivir a Argentina, pero... Diego sí iría a vivir a Argentina, pero yo me enfrentaría. Y claro, entonces imagino que hay un Rubén que esas palabras cuando las dijo, se las tragó y al año siguiente tuvo que ir al ejército. Sí, no, sí. De todo tiene que estar ocurriendo por ahí. Imagino que hay un Rubén que jamás conoce a Diego. No es muy difícil de imaginar, no es tampoco una locura. De hecho, probablemente en una situación distinta en cuanto a mesas, quizás este podcast no hubiese existido. Sí, es curioso, porque es algo que pienso más veces de las que me gustaría reconocer. Porque siempre me ha fascinado cómo el lugar en el que o bien te colocas o bien te han colocado, porque no siempre es decisión tuya, en una clase acaba marcando tu vida. O sea, no, 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 pero, o sea, a ver, no a un nivel fundamental, ¿vale? Pero no a un nivel tampoco puramente trivial, creo, vamos. Es decir, si, por ejemplo, en los cursos, los primeros cursos de la ESO, que son, pues para quien no sea de España, pues edades 12, 13, 14, 15 años, al menos a mí. No sé si a ti, porque no estuvimos siempre en la misma clase, pero a mí, al menos, en mi clase siempre nos ordenaban por orden alfabético. Bueno, sí. En lo que es en el aula. Y claro, yo al ser de la P, pues estaba normalmente muy lejos del profesor. Y eso, pues te hace estar muy lejos del profesor en clase, te hace quizás prestar menos atención de la que deberías. Y quizás, pues no sé. O sea, quiero decir, en mi caso, pues bueno, no me considero un fracaso de estudiante. Pero creo que ahí se puede ver cómo eso puede, o sea, eso evidentemente te afecta al rendimiento en clase. Estar pegado al profesor en primera fila o estar en la última fila en la esquina. A mí, de todo lo que has dicho, me parece que es lo que te has llevado diciendo toda tu vida a ti mismo por sentarte lejos del profesor. No, a ver, no siempre he estado lejos del profesor, ¿sabes? Pero yo sí que he notado las veces que he estado en primera o en segunda fila que ahora que somos gente ya adulta y podemos elegir dónde nos sentamos y no viene una señorita a decirles, a ver, tú te sientas aquí, ¿sabes? Pues siempre intento sentarme en la segunda o tercera fila y veo que estoy mucho, o sea, que rindo mucho mejor que cuando me sentaba en la última fila. Pero es que eso es así, yo creo que es, no sé, de sentido común. Bueno, yo en el instituto sí que se hacía eso, pero cada dos semanas nos cambiaban de orden, en vez de A, Z, de Z, A, o Mix, para que la gente no tuviese ningún problema de ese estilo. Eso parece casi una especie como de tortura soft, como no dejar que le cojas cariño a ningún sitio, no dejar que te lleves bien con nadie porque te están cambiando al compañero de al lado todo el rato. O sea, es como intentar instaurar el caos en tu vida estudiantil, por Dios. En realidad, Diego, la gente que no tiene problemas sociales suele hacer ese amigo de quien está al lado, o sea, haya pasado media hora o cinco semanas. Uf, yo necesito como dos meses al lado de alguien en clase para hacerme amigo de alguien, pero... Y depende mucho de la persona, o sea que, no sé, supongo que somos muy distintos en ese aspecto. Claro, claro, yo digo las personas sanas en cuanto a calidad social, a habilidad social. No seáis insanos sociales como Diego. Y tampoco seáis devoradores de conversaciones como Rubén Tigre. Quiero hablar de lo que ha lanzado Facebook en su página, que es su versión... ¿Redes sociales? Un tema ya clásico de este podcast. Su versión de Tinder. Facebook va a tener su versión de Tinder. Estoy un poco confuso. ¿Tinder no era de Facebook ya? No. O sea, bueno, quizás sí, no lo sé, pero ahora tienen una cosa que está ligada a su propia aplicación. O sea, al nombre Facebook y no es ayudado por Facebook. Sí, o sea que está en la propia página de Facebook, o sea, como una aplicación de Facebook. Claro. Y yo me pregunto a quiénes beneficia esto. A Facebook. Aparte de Facebook. ¿A qué personas jóvenes, adultas, edad media, adolescentes pervertidos? Es que adolescentes y jóvenes usando Facebook no hay muchos. ¿En España? Y gente, en España por lo menos, ya hemos hablado de esto. Y gente de más mediana edad buscando pareja por internet tampoco hay tanta. O sea, hay, supongo, pero no hay tanta como para que haya un gran mercado ahí. Entonces no sé realmente Facebook qué pretende con esto. Quienes realmente se van a beneficiar de esto son los restaurantes. Vale, explícame esa asociación de conceptos porque no la he entendido. Por favor, Rubén, haznos el honor. Hay mucha gente de mediana edad, incluso de edades jóvenes, en torno, digamos, a partir de los 25 hasta los 30 ya largos, que realmente no tienen Tinder por un tema social, ¿no? De, oh, no, es que eso me da vergüenza, no. Hay mucha gente, incluso, que no renuncia a tener Tinder. Pero ¿y si es algo de Facebook? ¿Y si es algo que te propone Facebook, una red social, supuestamente, seria? ¿Una red social en la cual impera la gente de esas edades que ya no son chavales? No son chavales que van a decir, oye, vámonos de cita, te invito a un helado del Burger King que están de oferta a dos conos por un euro. Gente que no tiene miedo a gastar su dinero en hacer un viaje en su coche porque tiene coche de 200 kilómetros para ver a alguien, ¿vale? Esa gente tiene que comer en algún sitio. Y claro, yo lo que digo es que el mercado que se le abre nuevo a los sitios de gastronomía ya no son las parejas que disfrutaban juntos de los gastropub, los gastrobar, los amigos que eran buenos críticos culinarios que querían ir a esos mismos sitios, o gente que realmente gusta de comer bien y puede permitírselo, sino la gente que tiene citas y quiere impresionar a su pareja. No sé qué puedo decir realmente sobre una red social creando... O sea, supongo que es interesante en el sentido de que las aplicaciones y este tipo de cosas para ligar se basan en emparejarte, por así decirlo, o en buscar gente para ti que sea apropiada por la información que tienen de ti. Algunas te piden más información, otras menos. Algunas simplemente te piden tu edad y ya. O sea, hay páginas que a lo mejor te piden hasta tu grupo sanguíneo, yo qué sé. Pero supongo que Facebook tiene ahí una buena carta en el sentido de que tienen mucha, mucha información sobre nosotros. Y eso imagino que puede ser útil a la hora de emparejarnos. Pero no sé. O sea, a mí siempre me ha traído la idea de si Google crease una app para ligar. Porque Google sí que sabe un montón sobre nosotros y sobre nuestros intereses, nuestros gustos de todo tipo. Entonces seguro que Google podría hacerlo. No me lo había planteado con Facebook, pero bueno, supongo que en ese sentido puede ser interesante. A mí me encantaría eso que has dicho, pero de forma extrema. O sea, que ya ni siquiera seas tú el que tiene que decidir cuándo necesita pareja. Sino que Google, a partir de tus datos, diga, esto necesita novia. Y busca una persona en una situación similar de tus gustos. Pero no solo que Google sepa que, o sea, que Google te incite a usar su aplicación. Sino que ni siquiera existe aplicación. Google controla Android, Google controla todos los móviles que tienen Android. Entonces, yo imagino un mundo en el que tú te metes a hablar con WhatsApp y te sale un chat. ¿Vale? Un chat que pone, con un nombre extraño, como la chica de ayer. O sea, la chica de ayer del metro. Entonces, tú abras el contacto y no haya ninguna conversación. Y tú pongas, hola, ¿quién eres? Y la otra persona responde igual, como, pues no sé, yo tampoco. Y que la gente diga, anda, qué casualidad. ¿Eh? Hablando con una chica. Qué bonito. Se han conocido por un bug de una multinacional. Y que detrás de ello haya un Cupido versión real. Que esté diciendo, sí. Oh, yeah. Oye, pues es interesante. O sea, yo creo que datos para hacerlo tienen. Desde luego. Y poder. Lo que no sé es si sería legal. Sobre todo en Europa, con el tema de las nuevas leyes de protección de datos y demás. Pero, oye, sería interesante. Quiero hablar de algo que hago en los podcasts. Que a Diego no le gusta. Que a vosotros no os gusta. Pero que yo no puedo evitar. Tocar cosas. Yo toco cosas. Soy un ser humano. Hablo. Si habéis visto algún programa de radio, de láser, por ejemplo. O sea, tener cámaras para grabarlos para internet y demás. Siempre tocan algo. Tocan cosas en las manos. Tiendan más el tiempo. Cogen el móvil. Lo dejan. Hablamos, ¿vale? Y yo en mi cuarto no hay nada. O sea, veo una pared blanca o una pantalla que no tiene sonido porque así no molestaría la grabación. Ese es mi vida. ¿Vale? ¿Qué ha pasado hoy? Hoy he dicho, me voy a proponer conceder un ritmo de voz que no haga que salten agudos y graves. Que también me parece que es algo importante aunque Diego no lo diga. No, la verdad es que con tu voz, o sea, a la hora de editar sufro mucho más con mi voz que con tu voz. O sea, la verdad es que tienes una voz muy fácil de editar. Mi voz es mucho más molesta en ese sentido. Que hoy me he propuesto evitar sonidos y ha sido una odisea para mí. Igual que hemos comentado la odisea de cuando fui al Ikea y demás. He visto el tapete que uso de alfombrilla. He visto que estaba descuadrado con las marcas que tengo puestas yo del tapete. Lo he movido y he hecho un espectro de sonido bastante amplio. Y me siento mal porque Diego me va a echar la bronca luego. Es que además, ¿sabes qué es lo peor? Que como tú y yo hablamos por teléfono cuando grabamos, entonces la calidad con la que yo te escucho, no sé tú a mí, pero la calidad con la que yo te escucho dista mucho de la calidad con la que te escuchan los escuchantes una vez. O con la que te escucho cuando estoy editando ya la grabación buena. Entonces, claro, no puedo escuchar los ruidos que haces. Muchas veces no puedo escuchar lo que dices. Entonces, claro, no soy capaz de escucharlo en el momento y decir, ten cuidado, estás haciendo un ruido de algo o lo que sea, ¿sabes? Porque la gente no es consciente de lo dura que es nuestra situación de grabación. De lo tercermonista que es. Ahora, en el rato en el que ha hablado Diego, he vuelto a hacer un espectro de sonido a girar el móvil porque he pensado que, claro, el micrófono está detrás. Entonces, si Diego no me escucha bien a veces es porque el micrófono siempre está hacia abajo. No sé si ahora me escuchas mejor, pero al hacerlo he creado un espectro de ruido. No, pero no es por el micrófono, es por la cobertura, yo creo, algo así. Porque es como que, no sé, o sea, no te sabría describir. Pero no es por volumen ni nada, es simplemente por, no sé, algo entre la red telefónica, o sea, en la red telefónica que hay entre tú y yo funciona regular. Luego, he intentado, cuando he estado hablando de la vida, la muerte, los 21 años y demás, ha habido un momento en el que he gesticulado porque es innato en mí. Y al gesticular he golpeado la mesita de noche que tengo cerca y también ha hecho un espectro de ruido. Y es horrible, es horrible porque yo necesito tocar cosas, necesito mover cosas y como el micrófono encima está parado encima de la mesa, cualquier movimiento, cualquier símbolo, seña que haga yo sobre esta mesa va a quedar registrado como un sonido baldío en el que Diego dirá luego, tío, no frotes cosas. Un comentario de una escuchante ya muy querida y una fanática empedernida, una hooligan de sinapsis, que me dijo, llevo cinco minutos riéndome sola por el maldito chiste. Ni siquiera yo recordaba el chiste. ¿Qué chiste es el del tío vivo? No me acuerdo. Creo que el único chiste, no me acuerdo ya, pero creo que el único chiste, lo que es chiste como tal, como voy a contar un chiste que hubo, fue el del tío vivo, creo. ¿Cuál es el chiste del tío vivo? El tipo que iba al médico y decía, me ha golpeado un coche y una bicicleta y luego un transatlántico y el médico le decía, hombre, el coche y la bicicleta, bueno, pero el transatlántico y no sé qué. Y el tipo decía, hombre, pero si no paran el tío vivo, me da la nave espacial y no sé qué. Bueno, yo lo estoy contando sin gracia, pero ya, es el chiste. Tengo una mala costumbre y es que soy incapaz de escuchar el podcast cuando me manda Diego la grabación para que esté todo ok. O sea, lo abro, salto un par de éstas y si todo está bien no escribo nada. Generalmente no escribo nada para que no piense que la primera vez que lo hice no lo escuché. De esta forma ya... Escuchas segundos al azar, uniformemente repartidos, lo que se llama un muestreo al azar. Y si en esos segundos no escuchas ningún error, dices, vale, está ok. No somos gente especialmente ducha en hacer reír a los demás, en hacer sentirse bien a los oyentes, en este caso escuchantes. Pero sabemos hablar muy bien dos horas, sacar los 15 minutos buenos, llenarlo con los 15 minutos que no son mediocres, y el resto guardarlo en un cajón y perderlo cuando hagamos un formateo de ordenador. Qué lástima. Ahora cuando terminemos esta grabación, de hecho voy a ir a ver si pueden arreglar mi disco duro externo, a ver qué ocurre, a ver si el precio no es excesivamente alto y a ver si se pueden recuperar los datos. Mantendrán informados a los escuchantes de lo que vaya ocurriendo. ¿Te imaginas que el que te atiende es un Ruben Tigre de otra dimensión? ¿Qué decir? ¿Es posible? Demasiado meta, demasiado meta para mí. Pues eso, contadnos qué creéis que hay después de la muerte, contadnos si sabéis algún sitio en el que reparen y recuperen datos de discos duros rotos. Sobre todo confirmadnos que sois humanos y no robots que hacéis esto por ganar unas pelas. Contadnos si nos estáis escuchando desde alguna dimensión paralela o algún lugar muy alejado del universo y sois alguna copia nuestra, lo cual no creo que ocurra porque si sois una copia nuestra, entonces nosotros también deberíamos estar escuchándoos a vosotros porque estaríamos haciendo lo mismo que vosotros. Bueno, pero eso, claro, podríamos decir que sois una copia nuestra siempre que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos porque sois una copia nuestra escuchándonos o que nosotros nos escuchamos y también nos escuchamos a vosotros porque sois igual que nosotros, entonces sois nosotros. Pero puede ser una versión de nosotros, no una copia. Se me está, se me está, se me está yendo esto y se me está alargando. Si alguno de vosotros tiene apellido de tigre, que lo escriba en los comentarios. Si alguno de vosotros tiene un padre carpintero, también que lo escriba. Jesucristo escríbenos. Bueno, contadnos lo que queráis contarnos. Estamos aquí para escucharos. Ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, aunque no lo miramos mucho, nuestro YouTube, nuestro todo. Está todo por ahí en los links. Y eso, no sé, lo que queráis. Si tú que estás escuchándonos, tienes delante la pantalla de YouTube y puedes bajar y ver que no hay ningún comentario, comenta, comenta. Venga, que no cuesta nada. Tú que estás en cualquier aplicación de podcast que no conocemos, ve a algún sitio en el que si podamos verte como nuestro Twitter, arroba sinapsispodcast. Pon un tweet, pon arroba sinapsispodcast. Hola. Y tuitea. Envíanos un email. sinapsispodcast.com Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras poner. Es gratis. No cuesta casi nada de tiempo. No tienes que pensártelo tampoco. Puedes poner me gusta, la tarta de chocolate. No sé, lo que quieras. Muchas gracias por escucharnos. Y que paséis una buena semana, supongo. Chao. 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 Gracias.